reiniciamos y hacemos la prueba con el kernel de SanMod entonces kernel de SanMod 5.18.8-SanMod1 probando con Linux Debian un screen key para ver las teclas que voy pulsando NeoFetch de nuevo tengo kernel 5.18.8-SanMod1 entonces un free-h 564 MB de RAM df-h estamos usando 25 GB la partición raíz a ver los comandos systemd analyze time startup finish en 16.6 segundos el firmware 13.4 el cargador 6.3 el kernel 30.02 el user space para un total de 1 minuto con 6 segundos la parte gráfica se alcanzó en 30.01 segundos perfecto y este comando estamos copiando 10 GB y vamos a ver la velocidad de procesamiento 24.7 segundos 10 GB a 434 MB por segundo post-release tenemos Linux Debian este es las pruebas del benchmark con hard info corro todas las pruebas y ahora doy resultados ok entonces el CPU Blowfish donde dice que más bajo es mejor tenemos 3.66 el CPU Crypto Hash donde dice que más alto es mejor 789.23 CPU Fibonacci donde dice que más bajo es mejor aquí tiene 0.57 CPU Z CPU N Reinas de nuevo más bajo es mejor 6.38 CPU ZLIP 0.46 FPU FFT 2.34 FPU trazado de rayos 3.38 y el GPU dibujado 4.761 ok y esto fue la prueba con el kernel el kernel 5.18.8 SunMod 1 y estamos haciendo la prueba en KPC nos list en el sistema Debian GNU Linux con la versión SIT o Bookborn SIT y here y y y y y Gracias por ver el video. 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 Ok. Arranco en 25.61 segundos para la parte gráfica. Ok. 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 5.18.0-9.1 de Liquorix. 5.18.0-9.1 de Liquorix.